Bueno, antes de la intro y de que vean la victoria que nos acabamos de hacer, les voy a contar un poco de historia y por qué me emociona bastante el que hayamos ganado. Les cuento que desde el 2017 empiezo a jugar en línea y empiezo a jugar pues contra otros jugadores y he jugado diferentes Battle Royale. En este caso pues hemos jugado Fortnite, hemos jugado Poop, hemos jugado Proyecto Darwin que también es un Battle Royale, hemos jugado Warface que también tiene su versión de Battle Royale y pues este también que es de Call of Duty Black Ops 4, en este caso Black Ops y también hemos jugado Firestorm de Battlefield V. Y bueno, pues desde el 2017 para acá ya casi vamos a cumplir dos años en junio, en julio perdón, de estar jugando modo online y de poder probar los diferentes Battle Royale. En este caso decirles que no había tenido ninguna victoria, no habíamos ganado en ninguno. Bueno, he jugado dúo en squad y sí hemos tenido victorias en los diferentes Battle Royale, en los diferentes juegos que ya mencionamos, pero no había ganado nunca en solo. Estaba muy cerca, he estado en segundo lugar, en tercero, cuarto, etcétera, pero nunca nunca habíamos ganado. Ahora, esta no es la primera victoria tampoco, resulta que hace un par de meses gané mi primer Battle Royale aquí en Black Oat de Call of Duty, de hecho fue mi mejor partida, tuvimos 6 muertes o 6 kills, matamos a 6 individuos y ganamos. Pero resulta que no estaba grabando, no tenía lista mi capturadora, entonces no grabé, pero este juego, Call of Duty tiene una opción de grabar el video, grabar las partidas y lo hice de esa manera. Al momento de querer reproducir para grabarlo ya con mi capturadora y todo, ese video grabado que se aloja en el juego, pues resulta que no se podía reproducir. Algo pasaba, hubo una actualización y me borró el video, no se pudo guardar por mucho tiempo y bueno, perdimos esa oportunidad de traerles mi primera victoria y aparte con 6 kills, que para mi era mucho, ya que no soy muy bueno en juegos de disparos, estoy aprendiendo y voy mejorando, pero pues no se pudo. Bueno, en este caso, pues hoy jugamos un ratito lo que es Black Oat y resulta que pues ganamos, ganamos y tuvimos 0 kills, ahorita después de esto voy a poner la intro y vamos a empezar a explicar o como sucedieron las cosas. De hecho, este video de entrada que ustedes están viendo tiene mucho que ver con la victoria, ya van a entender ustedes un poco más, pero bueno, en esta ocasión tampoco pudimos grabar lo que es el gameplay. No teníamos la capturadora lista, no teníamos la computadora lista y resulta que pues nos pasó algo curioso, no tenía mucho tiempo y iba a jugar de manera rápida. Ahorita les profundizo más qué pasó en esta partida, pero pues igual grabamos el video en los servidores de Black Oat, en el programa o en la opción que tiene este Call of Duty Black Oats 4 y pues nos hicimos de esto. Ahora sí pongo la capturadora y se reproduce bien el video, entonces hice varias tomas para poder entender qué fue lo que sucedió, porque a mí me sorprendió poder ganar sin sin ninguna muerte. Bueno, después de ver la muerte de este personaje, vamos a arrancar con la intro y ya iniciar con el video de nuestra victoria y vamos un poco de explicación. Bueno, sin más, arrancamos. Hola, hola hermanos de Faganos F4, pues después de haber escuchado la explicación del por qué me emocionó tanto esta victoria y por qué la explicación de los dos años que tengo jugando y no había tenido ninguna victoria y no había tenido la oportunidad de grabar. Bueno, pues aquí está el gameplay, antes de decirle que aquí están apareciendo mis redes sociales, si se quieren suscribir, seguirme, dar like, comentar, pues nos va a ayudar muchísimo en el canal para seguir creciendo. Bueno, pues les cuento, normalmente me gusta caer a mí en manicomio, más o menos conozco todas las zonas y las partes de donde nos podemos ocultar y todo eso. Bueno, normalmente ahí cayeron dos y normalmente cuando veo que cae alguien, yo me voy a otro lado porque no tengo mucha habilidad disparando, entonces, pero en esta ocasión creo que se dio todo o se prestó, se conjugó para que ganáramos. ¿Por qué? Porque bueno, decido irme y me encuentro a este, me empieza a tirar con una escopeta y si se fijan aquí, pues empiezo a correr, pero pues realmente estaba muy muy dañado, me quitó prácticamente toda la salud y me quedaba, es más, si el amigo me respiraba cerca, me iba a matar prácticamente. No, un disparo más y era hombre muerto, entonces, afortunadamente parece que no me vio, así lo pensé yo en ese momento, ya después viendo otras tomas, pues eso fue verdad. Y bueno, aquí se escuchaban unos pasos, entonces decidí no moverme, porque si se fijan, ahí se escuchaban unos ruidos, entonces traté de ser muy muy precavido y muy sigiloso, pues no tenía nada de loot, no tenía armas, no tenía vendas para curarme, entonces, y luego todavía estaba tratando de, este, no sé, torturarme psicológicamente como para decir aquí ando, entonces, pues yo con mucho miedo, prácticamente andaba escondido, pero con mucha mucha precaución, porque, pues temiendo de que me lo encontrara y con cualquier disparo, algún enfrentamiento y me iba, me iba a matar, ¿no? Afortunadamente me empecé a curar un poco, no tenía todavía la salud completa, pero, pues ya cuando menos tenía algo, ¿no? Y tenía un arma que, pues, estaba, estaba bien, ya me podía defender, pero resulta que cuando voy a subir las escaleras, me pega un maldito torsón, para los que no son de México o para los que, o si son de México y no conocen lo que es un torsón, bueno, es cuando te enferma el estómago y o te dan muchísimas ganas de hacer del baño, de hacer popó, de ir a cagar prácticamente, pues, aquí no aguantaba y lo que pensé en esconderme para dejar la, la, la partida y esperando a que no, a que no me mataran, entonces decidí irme a lo que es la de, de escritorio como de oficina en esta parte y, pues, me subo en ese, en ese librero y ahí me, me escondo. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, me, me puse en la parte de arriba y ahí se quedó el, el, el mono. Dije, pues, ni modo, ahí voy a, voy a quedarme. ¿Qué pasaba? Lo dejé y me fui a, a, pues, al baño pensando en que, pues, o me iban a matar o la tormenta me iba, me iba a matar también si, si es que se cerraba por aquí el, el, vaya, pues, el círculo, ¿no? Entonces, aquí decido subirme y dije, pues, aquí me voy a quedar en la esquina. De hecho, quedaban 67 vivos todavía. Ya habían matado, pues, a 33, que era un número considerable para, en el lapso de que me pegaron la corretiza. Y, bueno, pues, dejo el, el juego aquí esperando y teniendo prácticamente nulas posibilidades o sorpresa cuando llego, pues, resulta que quedamos cuatro nada más. Quedamos cuatro y no decidía bajarme porque no tenía mucho equipamiento. De hecho, no tenía, eh, granadas parece ser. Sin más no recuerdo, tengo esa maldita hacha que, bueno, no es de mucha ayuda a menos de que te lo encuentres o esté despistado el, el amigo. Eh, pero de lejos, pues, no, no ayuda bastante, ¿no? Entonces, decido irme. Lo que me favoreció es que se cerraba el círculo ahí mismo. O sea, pasó mucho tiempo y no me mató el círculo y parece ser que a nadie se le ocurrió pasar por ahí. Y, bueno, esta zona del manicomio la conozco. Entonces, como se iba a cerrar en el patio, ya más o menos tenía idea de qué, de por dónde irme. Lo pensé bien, pero, pues, resulta que éramos cuatro, o sea, tres más y yo. Y, pues, me imagino que yo intenté ir al llegar al patio, vi fuego y resulta que se empiezan a disparar. Escucho que están disparando bombas, granadas. Y, bueno, yo trato de mantenerme en el centro. Y, oh, sorpresa. Ay, me sorprendió realmente que ahí tenía la, la victoria, ¿no? Entonces, pero, pues, bueno, así fue como ganamos. No matamos a nadie. De hecho, corrimos con mucha suerte porque en casi, casi más de 15 minutos el personaje estuvo solo y nadie lo, lo, lo mató, ¿no? Entonces, pues, aprovechamos esa, esa suerte que tuvimos. Y, bueno, así fue nuestra primera victoria. Y este es el ángulo. Si se quieren quedar a ver todo el video para que vean cómo fue que me estuvo siguiendo y cómo logramos, cómo logramos escapar. Esta persona, pues, ya se, Empis U, fue el personaje. Y aquí, así fue como lo, lo perdimos. De hecho, como que no tiene buen oído porque, pues, si se escuchaban mis pasos a la izquierda cuando lo, cuando empecé a hacer la toma de, de él. Que lo, que el pedazo de video que, que pusimos antes de nuestra intro, pues, es de, de este personaje que hicimos, quisimos ver qué fue lo que hizo en toda, en toda la, la partida, ¿no? Y, bueno, ahí fue exactamente donde nos, donde nos escondimos, en la parte de arriba en el librero. Y tenía curiosidad por los últimos cuatro. De hecho, en esta parte son cinco. Cinco, entonces tomamos una toma diferente. Arriba, este era el que prácticamente me estaba torturando más porque escuchaba pasos en algunos, en, en, en los momentos cuando iba a salir ya que se estaba cerrando completamente el círculo y eran los pasos de esta persona que estaba en el, en el techo prácticamente, ¿no? Ese era uno. En esta ocasión, este es el, el segundo. Y conmigo ya éramos, ya éramos, ya éramos tres. Nos faltaba localizar a dos más. No sé dónde estaban. ¿Por qué los quiero localizar? Porque, bueno, que, que hice darle un seguimiento de qué fue lo que hicieron o cómo fue que, que gané sin haber matado a nadie. De hecho, no herimos a nadie. Hicimos cero daños y matamos, digo, y obtuvimos nuestra, nuestra victoria, ¿no? Aquí encontrábamos a un tercero, aparte de mí, que eran cuatro y nos faltaba prácticamente uno. Lo estuve buscando bastante. No sé dónde estaba escondido, pero no se, no se veía el del techo. Ahí se mantuvo prácticamente casi, casi hasta el final. Ahí es donde descubro y veo que alguien entra por la ventana de, de esa, de esa casa, de ese, de esa estructura. Entonces, pues, decido entrar y aquí veo a alguien, pero resulta que es mismo que encontramos en la parte de, de arriba. Entonces, nos faltaba encontrar al, al quinto, porque en este punto quedábamos quinto. Digo cinco, aunque cuando yo agarré el, la, el control prácticamente, pues ya nada más quedaban cuatro, ¿no? Entonces, quise ver qué fue lo que, lo que pasó aquí. Y me imagino que aquí uno de estos se mató. Entonces, tratábamos de acomodar la cámara para ver quién fue el que sobrevivió. Y, pues, darle, darle el seguimiento también. Quisimos ver las diferentes tomas de, de los últimos momentos de todos los personajes. Para ver qué fue lo que nos llevó a obtener la, la victoria, ¿no? No, no, como les digo, es nuestra segunda victoria en dos años, que claro es poco, pero, bueno, para mí me supo a gloria. La primera sí matamos a seis, la, en esta ocasión no matamos, pero bueno, igual cuentan, cuentan las victorias, ¿no? Bueno, pues aquí le íbamos a dar seguimiento a este individuo, porque según yo estos dos se enfrentaron, el que mató ahorita, para quedar cuatro, y este que está aquí abajo, según yo se enfrentaron. Porque cuando estuve, cuando yo iba haciendo el recorrido para salir afuera del patio de manicomio, por las escaleras, miré a un personaje y me imagino que ahí se empezaron a dar, porque ahí se escucharon las, los disparos, ¿no? Y pues bueno, aquí el amigo este, pues ya empezó a, o el jugador este, más bien, este cabronazo, entró, bueno, antes se empezó a buscar por otro lado, que al, al otro, que estaba en la otra casa, ya se había metido prácticamente a esta, a este edificio. Lo busqué con la, con la cámara libre, pero no lo pude, ya no lo pude encontrar. El de arriba estaba todavía allá, él prácticamente no se bajó, de hecho, cuando se terminó la partida me imaginé que había alguien allá, pero de momento no sabía que, que estaba alguien arriba, ¿eh? Que debo de reconocerlo. Aquí, más o menos, me di la idea de que por aquí estaba, porque había puesto esta, esta línea roja, este aparato que, no recuerdo cómo se llama, pero, pues bueno, sabía que por aquí se habían dado estos dos personajes y que se iban a matar entre sí, entonces ya íbamos a quedar dos, entonces, creo yo que los, que al último quedamos, fue el que estaba en el techo, y yo, ahí el del techo está tirando ya, esa bomba molotov, y creo que tiró algunas otras granadas, ¿no? Este por lo pronto, aquí se iba a encerrar, o se encerró solo, ok, aquí fue donde vimos ya que, que uno mató al, al otro, y este pues murió por la, por la tormenta me imagino, y aquí aparecemos ya con nuestra victoria. Bueno, aquí regresamos un poquito, porque quiero ver, o más bien, quería ver, porque yo ya, pues ya lo vi, ahorita estamos editándolo nada más y explicándoles qué fue lo que, lo que sucedió. Bueno, quería ver cuáles eran los movimientos, o qué fue lo que pasó, porque estos dos se murieron abajo, uno mató al otro, y el otro pues, me imagino que quedó herido, y lo, pues la tormenta lo, lo mató. Pero a este, no sé qué fue lo que pasó, no sé si fue la, la caída, o no sabía más bien si era la caída, pero pues parece ser que un poco fue de, de daño de la tormenta, y al caída, y al caer, parece ser que, con su propia bomba, eh, lanzó otra bomba, y pues eso fue lo que lo, lo mató, y me dio la, la victoria a mí. Y bueno, pues eso es todo, los dejo, que les haya gustado, nos vemos, y... ¡Gracias!